Muy bien, buen día jóvenes, tal como habíamos quedado, hoy vamos a fijar la fecha de examen del segundo parcial y va a ser el próximo martes a las 9.45 de la mañana, nuestra hora de clases. El próximo martes, el examen del segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde es? Todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto. Los métodos variacionales y el método de balance de energía. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces, repito el examen el día martes a horas 9.45 de la mañana. Ahí nomás, entonces, nos veremos. ¿Listo? Hasta el martes, señores.